Música Lo primero que tenemos que empezar en nombre del grupo político del Partido Comunista de Venezuela es nuestro mensaje de saludo y de reconocimiento del pueblo venezolano que de manera masiva el día de ayer participó en este proceso electoral de nuevo marcando una tendencia importante de participación que rompe los viejos cánones de la abstención que nos señala que efectivamente hay un importante desarrollo en la conciencia política del pueblo venezolano y en su decisión de participar por todos los medios y en los procesos electorales en la vida política, en la vida económica, en la vida social y cultural en nuestro mensaje, en nuestro reconocimiento, en nuestro saludo al pueblo venezolano a los trabajadores y a las trabajadoras, a la juventud, a la intelectualidad a las y los campesinos de nuestro país que demostraron de nuevo su participación, su decisión cívica, su compromiso con la patria al hacer acto de presencia en esta jornada cívica del día de ayer que como también sabemos, pues junto con la participación de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra patria en segundo lugar, consideramos que es importante expresar también nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, nuestro saludo a quienes decidieron de nuevo expresar su voluntad política a través de la tarjeta del Partido Comunista a través del voto de Gallo Rojo durante la jornada de este año todo indica, se aproxima un número de unos 290.000 venezolanos venezolanos que de nuevo expresa su posición en favor del proceso político de profundas transformaciones progresistas que vive en nuestro país y lo hace a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela que como señalamos en ocasión de las elecciones de octubre del 2012 en aquella oportunidad el Partido Comunista claramente expresó y reconoció que en nuestra tarjeta, que en nuestra votación se había hecho presente de manera importante sectores que intentaban en su momento, en octubre del 2012 enviar un mensaje con relación a cambios en las posiciones de candidatura a las gobernaciones y alternativas lo importante es que los procesos electorales los tengamos y los analicemos con base a los contextos concretos en los cuales se desarrollan y queremos enviar nuestro saludo a todos esos ciudadanos y ciudadanas a todos esos trabajadores y trabajadoras que ejercieron su voto también en esta oportunidad en favor de la candidatura a través de la tarjeta del Partido Comunista a través del voto gay también nosotros estamos evaluando que es importante tener en cuenta que hay un conjunto de circunstancias que tienen que ver con el tratamiento de problemas de fracas importantes vamos a usar el término de nosotros aunque parezca redundante de trabajadores y trabajadoras que han venido planteando un conjunto de reivindicaciones que no han tenido la respuesta oportuna y que también aun cuando están con el proceso su dirección en algunas oportunidades no logra que la base del movimiento se sostenga en la misma línea de la dirección y donde somos en uno de esos casos por ejemplo la lucha de los trabajadores cementeros la lucha que el Partido Comunista ha acompañado que seguirá acompañando pero según nuestra apreciación manteniendo la respuesta adecuada de oportuna que demandan los trabajadores y que demanda el Partido Comunista el tratamiento de otros temas el tema eléctrico donde nosotros decidimos que no nos pronunciaríamos en la semana anterior a la elección sobre este tema pero lo haríamos posteriormente donde nos encontramos con voceros del proceso y voceros del gobierno bueno endosando a los trabajadores y a las trabajadoras responsabilidades que son de la máxima gerencia del cuerpo eléctrico y que obviamente al endosarse a los trabajadores y acusarlos es aboteadorico que es lo que producen que es lo que producen en el ánimo de alguien que es lo que produce uno en el ánimo de alguien cuando lo acusan de algo que uno sabe o lo acusan a uno de algo que uno sabe que no es que es lo que se produce lo mínimo además de eso es un estado de frustración lo mínimo además de lo que usted se imagina se le vino a la mente de inmediato es un estado de frustración es un estado de postración es un estado de desactivación ¿ves? eso es un estado de desactivación eso es un estado de desactivación ya que es en alarma hay que atacar al problema eléctrico y hay que dejar claro que los cortes eléctricos desde nuestra apreciación no tienen que ver en lo fundamental aunque existen seguro existen algunos hechos pero en lo fundamental no tienen que ver con sabotaje de los trabajadores de los trabajadores porque cuando se por un corte del uso es porque el centro matriz que si mal no recuerdo está en la mariposa se determina que hay una sobrecarga del sistema y si no sacas un bloque del servicio se cae todo el sistema entonces eso se hace programadamente y se hace desde la mariposa por orden de los operadores del sistema pues si eso es así como tú me vas a acusar después a los trabajadores de manera bien irresponsable para salvar tu pellejo como jefe de la corporación de ser no responsable de salvar nosotros queremos hoy un día después de la división plantear este debate frente al país de manera solidaria con los trabajadores de corpoles sin negar que hayan en su seno unos que otros sabotadores pero la gran mayoría de los trabajadores de esa corporación no son responsables de los corpoles eso tiene que ver con el problema de las líneas de transmisión de las líneas de distribución donde hoy nos conseguimos que en el sur del país en Guayama pero hay a disposición miles de megavatios de lo que es posible sacar para el resto del país porque la transmisión las líneas de transmisión no tienen la capacidad de hacer eso es responsabilidad de los trabajadores o es responsabilidad de la planificación de los trabajadores todo eso también tiene que ver incluso con el voto del Partido Comunista porque frente a esos hechos en plena campaña electoral el Partido Comunista nos va a salir a decir esto que estamos diciendo no le vamos a animar más al enemigo nos vamos a sacrificar unos y otros votos o unos miles de votos del Partido Comunista que da una declaración que le sirva a la derecha y a la oposición para sumar votos en su respaldo ¿Ves? y eso también lo hizo la dirección principal de los trabajadores del Corpo Eleta asumir que nos reunimos con ellos la semana pasada asumir que vamos a asimilar el golpe no digamos nada vamos a calar a esta orita porque no le vamos a asumar no vamos a salir a hacer el señalamiento a lo que es la realidad del proceso de lo que está aconteciendo en ese sector porque bueno vamos a hacer un favor entonces estos elementos hay que evaluarlos hay que analizarlos es parte de las cosas que estamos obligados a hablar crítica y autocríticamente profundamente crítica profundamente autocrítica debe ser la pregunta que asumamos por ahí en tercer lugar como seguro ustedes lo imaginarán el partido comunista reivindica la victoria a favor del candidato del proceso Bolivariano-Venezolano la victoria popular obtenida el día de ayer por Nicolás Maduro como candidato de la fuerza del proceso de cambio en Venezuela se dieron las elecciones hubo unos resultados hubo unos resultados y esos resultados el partido exige se respete y participaremos en la defensa de esa decisión del doctor consular si hay la intención de la derecha si hay si hay la intención de los sectores fascistas si hay la intención del imperialismo norteamericano de utilizar el mar estrecho de estos resultados para promover acciones dirigidas a desconocernos de los partidos comunistas de los partidos comunistas de manera tajante de manera firme y convincente su disposición de ser parte de la luz de las fuerzas del pueblo venezolano que defenderemos estos resultados lo que se o no se es demostrar bueno no se puede aceptar los resultados cuando lo benefician a uno pero rechazarlos cuando no les son favorables quien participa en el proceso tiene que tener esa conducta ni siquiera sirve esa conducta de principio que es la conducta de la defensa que los resultados favorezcan a quien favorezcan así sea común es la voluntad del pueblo de defenderlo y el partido comunista el Estado es imposición de hacer y hay elementos que que convalidan y verifican los resultados que dio el SEMEF y uno de ellos es que y hay que hay que reiterarlo porque a veces se esconde es que ya se hizo la auditoría de 54% si mal no recuerdo de las máquinas electorales y que arrojó esa auditoría que arrojó ratificación de los resultados cero inconsistencia o sea si el 54% de las mesas de votación ya fueron auditadas y dieron esos resultados que espera conseguir Caprino que espera conseguir Aveledo que espera conseguir Henry Ramos que espera conseguir Imán García que espera conseguir el imperialismo norteamericano lo corredor lo corredor que espera conseguir ellos en este otro 46% que resta nada ellos saben que ahí no hay nada distinto nosotros también en el Partido Comunista estamos de acuerdo en esa auditoría del 100% una razón sencilla porque darle seguridad mayores reiterativa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que aquí en Venezuela el Consejo Nacional Electoral es un ente transparente es un ente que garantiza la seguridad del voto es un ente que desarrolla un sistema que como se ha dicho es inestimable y garantiza que cada elector o cada elector sea un es importante que eso quede precisado por eso está corriendo la voz incluso de que los sectores de la oposición o algunos sectores de la oposición están planteando un paro nacional pareciera que quieren poner en práctica el mismo esquema de diciembre del 2001 si algunos recuerdan diciembre del 2001 no del 2001 previo a vuelve de estado de abril del 2002 cuando se acordaron el número de leyes por la militante que reivindicaban derechos de los trabajadores ¿ves? que fue el primer ensayo que hicieron en función de desconocer el gobierno el mismo frente al conjunto de leyes de la militante frente a la ley el rechazo a la ley de tierra el rechazo a la ley de los camuros y luego vino el zapaso fascista de abril y luego vino el paro sabotaje petrolero de diciembre, enero, febrero y marzo del 2002 2003 no olvidemos en cualquier momento que pareciera que están intentando un diseño conspirativo un diseño desestabilizador porque no me gusta mucho el término del futuro ciertamente lo es dirigido a desconocer los resultados y a crear unas condiciones que permitan poner al país en una confrontación fratricida abierta que pudiese conducir a una guerra así a eso están buenos porque ellos están seguros que cuentan con la mano invisible y con la mano visible del imperialismo norteamericano porque porque ellos saben que cuentan con los núcleos de paramilitares que han sembrado en este país la derecha venezolana y la derecha la derecha en frente a eso del llamado que hace el partido comunista al pueblo venezolano a quienes votaron por Nicolás Maduro refrendando una línea de continuidad del proceso revolucionario bolivariano y también hay quienes lo hicieron por la oposición a que actuemos con la madurez política que demanda el momento rechazando cualquier tipo de provocación cualquier tipo de plan que esté dirigido como lo sabemos a producir un cuadro de confrontación de desestabilización de crisis general que haga ingobernable la sociedad frente a ese hecho el partido comunista en la madrugada de hoy alertamos a nuestros cuadros dirigentes de todo el país y de la juventud comunista a nuestros organismos a permanecer alerta a permanecer activado para impedir que actuaciones irresponsables no, no son irresponsables cambio 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 alterno que actuaciones contrarrevolucionarias que actuaciones reaccionarias que actuaciones antipatrióticas que actuaciones al servicio del imperialismo produzca un cuadro que tiene una situación de guerra sin vida existen los mecanismos existen las vías para que quede cada vez más transparente lo que han sido los resultados con amplia con inmensa participación de nuestro pueblo y no permitamos como pueblo ningún ciudadano venezolano ninguna ciudadana venezolana venezolana permitan la manipulación la provocación la convicción que saque al proceso político venezolano de su natural desarrollo desarrollo bueno la oposición ha venido teniendo avanza porque quiero decirlo pero el resultado de ayer fue un avance de la oposición fueron una victoria nuestra de la candidatura de Nicolás Maduro de la mayoría del pueblo venezolano que se pronunció y ratificó la vía de desarrollo popular 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 funcionario una victoria bueno hubo un sustantivo avance de la oposición sobre lo cual nosotros en su momento también hablamos el partido y algunos de ustedes recuerdan después de las elecciones parlamentarias del 2010 el comité central del partido se pronunció señalando que constataban una tendencia sostenida a el estrechamiento de los márgenes de diferencia entre los votos que obtenían la evolución en cada elección y los votos de la oposición eso lo digo tenemos un documento editor y expresamos que si no hacíamos un análisis de una corrección de un conjunto de situaciones que en su momento indicamos corregamos el riesgo de que en un plazo de un mediano plazo electoralmente perdieron de la oposición de la oposición de un partido y eso lo dijo el partido comunista después de las elecciones parlamentarias del 2010 esa tendencia se revirtió en el 2011 o el 2008 se revirtió entre otras razones por las grandes misiones del presidente la gran misión vivienda Venezuela es decir algo creo que fue la más más y más también se habló de la gran misión en amor mayor también tuvo una expresión importante saber y trabajo la que tiene que ver con el tema de la seguridad mención a toda vida de Venezuela que además de la misión contaba con esa fuerza y esa credibilidad y ese liderazgo que significaba la presencia de Chávez o sea era la misión pero la Chávez lo cual le daba la verdad lo cual permitió que esa tendencia que el partido comunista evaluó en el 2010 tuviese una reacción en el 2011 o en el 2012 hasta las elecciones de Chávez en el de octubre del 2012 donde obtenemos una diferencia casi de 1.800.000 votos y las elecciones del 16 de diciembre donde la oposición reducida a las gobernaciones que pasó de diciembre del 2012 abril del 2013 eso es lo que tenemos que ver que profundizar en ese esfuerzo en ese análisis desde una perspectiva crítica y autocrítica del partido comunista precisamente estamos viendo convocar si es posible para esta misma semana un comité central de nuestro partido para hacer el primer abordaje colectivo del tema como lo abordamos en el partido comunista no es una no es una no es una sabiduría individual eh muy 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 sobresaliente la que define caracteriza los momentos y traza línea política sino un colectivo donde la sabiduría de todo el partido se expresa en una conjunción que nos sirve para seguir avanzando nosotros aspiramos que esa discusión que vamos a hacer en el central en el comité central del partido comunista de Venezuela también pueda realizarse en el consejo nacional patriótico de los partidos políticos y en los distintos espacios del gran pueblo patriótico que también pueda realizarse y lo vamos a impulsar en los colectivos de trabajadores y trabajadoras de mujeres de jóvenes de campesinos de campesinas de los pueblos indígenas en las comunidades de base de residencia de residencia de base que se identifique en que hay grandes aciertos en donde hay importantes condiciones y en que áreas hay fallas detenidas ahora eso se hace con un criterio crítico y con una disposición autocrítica de la dirigencia de la dirigencia y del pueblo el partido comunista va a promover ese debate pero también vamos a demandar que se dé como hemos dicho en la instancia de direcciones de los movimientos sociales y de los partidos y también vamos a plantear que se dé con el presidente de la república con la dirección del proceso pero no puede ser que se dé en todas partes pero no tengamos un espacio donde dar una discusión donde hacer un intercambio donde entregar nuestras opiniones nuestros aportes a quien tiene la responsabilidad hoy de dirigir como él lo ha dicho colectivamente este proceso que es el presidente de la república Nicolás por último nosotros consideramos que es importante que el pueblo venezolano no pierda de vista el carácter centro democrático el talante golpista desestabilizador de los sectores y de los cuadros que hoy actúan de manera principal en nombre de los dos y eso lo vemos como ya lo señalábamos hace unos momentos en el hecho del candidato de la oposición no reconocer los resultados aun cuando sabe que esos son los resultados porque repito si el 54% de las máquinas electorales fueron auditadas y todo está bien y su propio testigo lo van a ver pues no se que quiera conseguir en el otro 46% para no reconocer los resultados porque espera ese esa esa auditoría sería la justificación de lo que se trata es de crear un ambiente de intentar crear estamos seguros que no lo van a lograr un ambiente de duda sobre el ente rector de los procesos electorales y sobre los resultados y sobre los resultados eso es lo que se trata de darse un tiempo para promover esa esa exasperación esa actividad en nuestro pueblo es importante alertar a nuestro pueblo con relación a las conductas no transparente no transparente pseudo democrática de quienes hoy cabeza la vocería de la oposición como es el caso de Guillermo Avelero y el propio candidato presidencial quienes en su momento o ayer ante ayer le exigían al pueblo al gobierno venezolano y a la fuerza del proceso respetando los resultados pero ellos no están en cuenta y lo dijo muy claramente el candidato presidencial el día de ayer que no reconocía estos resultados electorales pese a que no solamente hay los datos fidelignos entregados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral sino que existen existe ya una auditoría del 54% de las mesas electorales que demuestra que no existe ningún tipo de inconsistencia que hay una correspondencia entre los resultados que se dan y los que se han emitido al momento de sufragar cada ciudadano y ciudadana pero todo este esfuerzo de los sectores de la vocería de la derecha está dividido a intentar crear que estamos seguros no lo lograrán un estado de ánimo de dudas de exasperación de desesperación incluso en amplios sectores del pueblo venezolano que puedan servir de cargo de cañón y de cargo de cultivo sería más bien para el desarrollo de esta experiencia desestabilizadora que estamos intentando en todo este mundo de la democracia queremos denunciar en consecuencia a Guillermo Avedero al candidato y a todo ese equipo como sectores que hablan en nombre de la democracia pero que no son capaces de ser consecuencias con su país con su país con su país pseudo-demócrata fascistas embosados e intentan e intentan tenderle una emboscada a nuestro pueblo y al proceso democrático venezolano y quienes como sabemos en abril del 2002 fueron parte de la fuerza que insuyeron contra el Estado democrático y el proceso de cambio del pueblo venezolano. bergando en abril parque innac littFit con su país Gracias.